En ritmo de fandango, como el ave cantar de mi autoría. En tu ventana, mi vida, cantaría por la mañana. Ay, yo quisiera volar y como el ave cantara, eh, y como el ave cantara, eh. Y afuera, ave cantora, volaría por la sabana. En tu ventana, mi vida, cantaría por la mañana. Ay, yo quisiera volar y como el ave cantara, eh, y como el ave cantara, eh. En tu ventana, mi vida, cantaría por la sabana, eh. Como el pájaro azulejo, viviría yo pa' cantarte, eh. Ay, yo quisiera volar y como el ave cantara, eh. Ay, yo quisiera volar y como el ave cantara, eh, y como el ave cantara, eh. Quiero volar, en tu ventana, cantar, eh, por la mañana, eh, recorrer la sabanqueta. Maré, Cari, que canta bien bonito. Maré, que canta bien bonito. Maré, que canta bien bonito. Ay, yo quisiera volar y como el ave cantaré Como el ave cantaré Ay, yo deliré el sueño En las olas del Caribe Se guarda nuestro secreto Ay, yo quisiera volar y como el ave cantaré Y como el ave cantaré Mala María Murata contiendo su hermosura Se fue que conquistaste mi arma con gran dulzura Ay, yo quisiera volar y como el ave cantaré Y como el ave cantaré Quiero volar en tu ventana cantaré Ay, yo quisiera volar en tu ventana cantaré Y como el ave cantaré Y ave cantaré Que canta toda hora Y ave cantaré Y ave cantaré Que canta toda hora Ay, yo quisiera volar y como el ave cantaré Yo quisiera volar en tu ventana cantaré Y como el ave cantaré Y yo quisiera volar en tu ventana cantaré